Empresarios duranguenses ratificaron su apoyo al gobierno del estado en materia del trabajo que se lleva a cabo para detonar la economía en el estado, avalando proyectos de gran relevancia como lo será el ferrocarril Durango-Mazatlán, donde empresarios y constructores locales dicen sentirse listos para colaborar en estas acciones que representan un mejor desarrollo para la entidad. Y esto podría ser un detonante económico muy importante para Durango, para la economía en general, para todas las cámaras empresariales y sobre todo para los que hemos apostado durante muchos años a la economía de Durango. Primero reconocer el trabajo del señor gobernador con este proyecto que se anuncia hoy, importante, importante, pero con los elementos como esta reactivación económica por parte de Canidac y lo que represento, felices de recibir buenas noticias al fin del día. La verdad es que se nos ha incluido en los acuerdos, lo cabe comentar nuevamente el secretario, vamos a estar presentes en las mesas de negociación, lo cual valoramos y como repito nuevamente, vamos a estar preparados para que seamos los duranguenses quienes podamos llevar a cabo esta obra. Pues definitivamente es un proyecto que traerá un gran derrame económico para el estado, grandes beneficios para todos los sectores productivos de Durango. Estamos muy contentos de recibir esta noticia, tanto del señor gobernador como del secretario de Desarrollo Económico. Tras anunciar que el proyecto del ferrocarril Durango-Mazatlán es una realidad, el gobernador José Rosa Saiz Puro Torres señaló que seguirá trabajando y haciendo alianzas estratégicas con empresarios con el fin de reactivar la economía en el estado. El gobierno será siempre un facilitador para que las empresas puedan tener una mayor participación. El gobierno del estado seguirá haciendo su mayor esfuerzo. Vamos a buscar que estos proyectos se concreten.